Bueno, nosotros tomamos este tema con la seriedad que amerita el caso. Nos hubiese gustado que la provincia no tenga que requerir a un endeudamiento para solucionar un problema de semejante envergadura y que se hubiesen utilizado otras herramientas de financiación como el fondo fiduciario, el fideicomiso que se paga con un porcentaje del impuesto a los combustibles con el cual se hacen las obras hídricas de Nación con característica clientelar. Pero le hemos planteado al Ministro que para que nosotros podamos tomar seriamente este pedido de endeudamiento que es muy alto, el proyecto debe contener en su parte anexa el listado de las obras que lo tiene, pero con una leve memoria descriptiva en qué estado se encuentra el proyecto, si es a nivel de anteproyecto, proyecto ejecutivo, cuánto sería el valor estimado de cada obra y plazo de ejecución. De modo que el endeudamiento que se vaya tomando no sea todo de una vez para una obra que se va a ejecutar en dos años, ellos dicen, quizás en más tiempo sean tres, y que los endeudamientos se vayan tomando a medida que se va certificando a los efectos de no pagar intereses por dinero que no se utiliza o que se utiliza para otro fin. Que también le hemos solicitado, eso fue una propuesta de otro bloque, que los fondos sean indisponibles, digamos, a los efectos de que tengan un único y exclusivo oso que es la realización de estas obras que reclama la Ciudad de La Plata. Por otro lado, también se solicitó la constitución de una comisión bicameral de seguimiento. Sí, eso lo solicitaron otros bloques, yo lo que creo que ninguna comisión bicameral que se ha constituido ha podido verificar y se han constituido después de los hechos. Nosotros preferimos que esté bien claro expreso en la ley, apoyamos obviamente la creación de una comisión bicameral de seguimiento, pero nosotros queremos que esté bien claro en la ley cómo se va a usar el dinero, de qué manera, cuáles son los presupuestos que se tienen en los proyectos ejecutivos, a fin de que los legisladores tengamos certeza de un endeudamiento muy importante que se está votando y la comunidad tenga clara cuál fue la autorización que le dio la legislatura al Poder Ejecutivo Provincial, ¿no? ¿Mañana se trataría este proyecto? ¿Podría tener tratamiento? Depende si el Poder Ejecutivo accede a incluir las reformas que le fueron planteadas. A tres meses del temporal, ¿cuál es la reflexión que pueden hacer hoy? Es vergonzoso el comportamiento de las autoridades nacionales y provinciales, digamos. Hoy se están planteando las obras con un endeudamiento, cuando estas obras tendrían que haber estado hechas, que se han desaprovechado años a tasas de crecimiento, y esta es una ciudad importante, pujante y estratégica. Nosotros entendemos que si se cumplen los requisitos que fueron planteados por los presidentes del bloque, el tema podría ser tratado en el recinto. Dependerá, digamos, si el Poder Ejecutivo, en este caso representado en los dos ministros del área, acceden a las distintas demandas que le han hecho los legisladores.